Una vez más, la Oficina de Turismo de Castilla-La Mancha en la Gran Vía de Madrid sirvió como escaparate para la oferta de la ruta del vino de la comarca. La acción promocional, dirigida a prensa especializada y consumidores en general, se realiza en un momento en el que en centro de la capital se llena de público en la proximidad de las fiestas. Una fecha muy oportuna, ahora que la gente con el tema de la Navidad sale a la calle, visita Madrid, visita Gran Vía, es muy concurrido por todas las personas. Creo que es una fecha muy idónea para presentar Ruta del Vino de la Mancha aquí en esta Oficina de Turismo de Castilla-La Mancha. La Ruta del Vino, que estuvo perdida algunos años, se recuperó en 2018 cuando fue certificada por la Asociación Española de Ciudades del Vino, ACEBIN. A principios de 2019 se presentaba de forma oficial en Fitur la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Bueno, acabamos el año, yo creo que también muy contento, acabar aquí también en Madrid, en esta Oficina de Turismo y bueno, pues para darle a conocer y promocionar lo que son todas las bodegas, los vinos, los productos de la Ruta del Vino de la Mancha. En su primer año de vida, la Ruta del Vino de la Mancha incorporaba 28 destinos turísticos en las seis localidades que por el momento forman esta entidad intermunicipal. El objetivo es seguir creciendo como destino turístico de interior de calidad y sostenible. Que se incorporen nuevos municipios, nuevos establecimientos y bueno, en definitiva, crear nuevas actividades, nuevos mercados, darlo a conocer sobre todo y como digo, bueno, pues que esta ruta siga creciendo. Una proyección, yo creo que este año 2019, la proyección que ha tenido ha sido muy positiva, por lo que en años posteriores, bueno, pues va a ser también igual muy buena esta crecida de la ruta. Actualmente, la Ruta del Vino de la Mancha está formada por Alcazar de San Juan, Campo de Criptana, El Toboso, Socuellamos, Tomelloso y Villarrobledo, incorporando a 16 bodegas visitables, 8 restaurantes, 5 alojamientos, 4 operadores turísticos y 3 museos, el Centro de Interpretación de la Denominación de Origen en Alcazar, el Museo Torre del Vino de Socuellamos y el Museo de las Tinajas de Villarrobledo. También la forman otros establecimientos relacionados con el vino y sigue abierta a nuevas incorporaciones.